hola muchachos a ver si algunos entienden youtubers chilenos de que hay ciertas cosas que uno debe callar y que algunas ciertas cosas uno debe simplemente silenciar o no decir nada la corte de peleas apelaciones de chile confirmó que la información técnica y la dotación y el equipo de búsqueda de la armada de chile están son reservados y sería totalmente ilegal dar a conocer ciertas cosas esta ilegalidad presentada por la armada de chile en contra decisión adoptada fecha el 20 diciembre del año 2022 por el consejo para la transparencia la transparencia para la persona que no saben de otros países es un consejo donde tú puedes información de ciertas cosas que a ti te interesa o ciertas corrupciones o ciertos gastos y te envían toda la información a mí me llegó una hace poco de un municipio de ciertas transparencias ahí me mandaron toda la información correspondiente y bueno eso significa transparencia la solicitud en la causa sobre amparo de derechos de información rol 67 468 barra 22 accedió a una solicitud de amparo para obtener información técnica y operativa técnica y operativa del buque cabo de horno es un buque todo el mundo sabemos que es un buque científico el cabo de hornos que fue uno los buques que detectó aunque no les guste los argentinos detectó de cierta forma el ara el submarino que se perdió bueno ahí se habrá todo negociado que hizo macri pero bueno es el otro cuento el tema que este buque sonográfico cabo de hornos es aunque no nos guste aunque no les guste algunos no solamente científico sino que también es un buque militar por lo tanto se rige bajo las normas militares es decir bajo la ficha técnica de secreto el artículo 436 del código de justicia militar cataloga anoten muy bien para algunos que andan de repente abren la boca lleguen y dicen las cosas muestran cosas que no deben mostrar secreta toda vez que las decisiones de la institución sobre la capacitación y entrenamiento del personal de la armada las referidas mantenciones capacitaciones renovaciones y cambios del equipo existente a bordo del buque de guerra responde a un análisis técnico estratégico previo respecto del estado de dicho sistema y equipo por lo tanto referidas en su operatividad y su correcto empleo por parte del personal especialista a bordo la entrega de datos sensible y de carácter estratégicos están prohibidos es penado el grado de la actualización o la parte operativa o la tipo de material que tiene este buque o lo que hace este buque no se pueden dar a conocer recordar que el buque cabo de horno es un buque de tierra así que me parece muy bien esto